Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para a veces crecer, si no me va a matar, me va a fortalecer Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para a veces crecer, si no me va a matar, me va a fortalecer Tantos tiguerajes que me dicen yo es Oti, puesto pa' los box, botón como Milwaukee Estoy bajo perfil, pero matando como Yoki, caminando esta selva de cemento como Mowgli Ven a André en la calle, les comentan que estoy duro, él lo mira y se ríe, les dice Manico, Obli, ese obvi, claro que sí, obvi, mentality, obvi Estoy cobrando más con médico, con alcohol, que era obvi Con los neos, cocinando en el castillo como Dobby Tiro un verso, dicen, es a rayos, no ando ni con Tobby Yo de lápiz no tengo pistola, tengo un Draco Robbie En la cabina yo tengo la fuerza, obvi, guancanobi Y yo tanto, no te protege ni la Oclilla No me dicen que no, como la maidectora, naughty, bitch It's my life, eso me lo dijo Banjovi Están mis churos, están subiendo de rango, dímelo homie, yeah Caprizón, lonchao, es con peperoni, yeah Ahora es carbón, chica, es máximo con Yomi, yeah Siempre picheo como Bonnie Y me siento como Mike, pa' mí esto esísimo limón, yeah Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para desecrecer Si no me va a matar, me va a fortalecer Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para desecrecer Sí